¡A la oeste! 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 Un poquito nos quedan ya. ¡Eh! ¡Por favor! ¡Por favor, hombre! ¡Por favor! Bueno, vamos a ver, por favor. Nos quedan muy feos los coches. Vamos a colaborar todos, porque si no, va a ser incursible partir el eco. Por favor, echaros todos para atrás. Dejar pasar ahí los coches. Antes de llegar al arco. Vamos a ver, porque si no, tenemos que parar. Sería una pena. Ya que llevamos tanto tiempo aquí, vamos a echar los coches para atrás. Todos antes de llegar al arco. Porque si no, los coches no hay. Llevamos 7-18. Nos quedan pocos, por favor. Colaborar todos. Acá se abrirá ahí un pasillo. Abrir el pasillo, porque nos quedan 8 metros. Un pasillo de coches. Y a ver si no lo vamos a conseguir. Y puede estar toda la tarde aquí de pie. Vamos a ver, por favor, a la gente. Colaborar. Entra acá. Vamos a colaborar. Este es un día histórico. A las 11, para Cantabria. Para todos los invitados. Vamos a arreglarlo todo. 11-18 ya. Ahora entre el 7-19, por favor, la gente. Vamos, 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 vamos. Esto no suena. No suena. No suena. 120. Pues quedan 6. 6 solos. Esto es para aquí el récord. Aquí un compañero tiene números hasta el 150. Hay más. Hasta el 161. Usted. Abrete aquí más, aquí. No se tensa, que el número pasó antes. Por favor, la gente a colaborar. Nos queda muy poquito, muy poquito allá. Los demás. 121, 5, 5 solo, 5 solo. 4 cuando entre este, 122. Me comunican que arriba de la zona de bajada, en el caserío, está el Ferrari Enzo y un F40. Si nos abrimos un poco, si estamos todos por atrás, pues podrán subir a por él. Y lo que sí es garantizo que un Ferrari Enzo es un auténtico luzazo y una auténtica gozada. Pero es un vehículo que vale más o menos un millón de dólares. Así que si entre todos colaboramos, podemos venir y disfrutar.